Bueno te invito a que me sigas en mi canal de NimoTV donde hago directo todos los días Igual también te recomiendo esta página por la cual vas a poder conseguir diamantes completamente gratis Así que en la descripción dejo el link para que entres rapidísimo brother Te la recomiendo demasiado Hola que tal jugador preferiano no campero geishotero Les dejo a continuación lo que es una gran partida con el Nagora Team México En el cual estaba con Bonds, estábamos con Chiva y Jesús chicos Así que espero les guste esta partida Así es como jugamos en clasificatoria para poder entrenar, para prepararnos para lo que es la liga chicos En realidad espero les guste demasiado lo que es este video Porque la verdad estuvo super épico Fue unas partidas que hicimos en NimoTV Hago directos ahí todos los días Como vieron al inicio de lo que es aquí el intro de mi video este Así que los espero por allá chicos Espero allá tenerlos cuando haga directo Así que vean nada más esta hermosísima partida chicos Dale este Bonds Pues que de que o que Pues es que viene por el mejorador perro y acá me llegó la escuadra Ayuda Ya está rodeado, está rodeado Me siento raro 170 pisos culo Esta es la verga Chiva Oh se me la guio Venga me la Esto se me la vio Pues ya está rodeado Verga Te estoy diciendo que es el mejorador Tu cara de Pues no me lo lleve Verga Órale ojete Que bueno Venga venga Y si alguien viene conmigo amigos No Gabo Pues lo están bien lejos Míralos Uy 107 Con un chingo de largo Gabo y cada es tan lejos Y llegan Ayuden Las de Chiva Mami estoy bien tocado Y también a la verga Guau Uy 99 No se armó Se te supe Se te supe Oh se te curó Se te curó Oh Van a curar el tercer Y ya apague Vayanse Venga 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 Se desmayó El vato El Gabo Dice Ya Y te acuerdas que si lo tiran ahorita Están diciendo que me algo Se me atorbo Acá dejé un chame con el otro Un poquito Ya ya voy Ya voy Están rodeando Va Uff Ay wey Están por la antena, pero se van por... ¡Ay, wey! ¡A vos, a vos, a vos! Buena ¡Para adentro! ¡Ay, wey, ay, wey, ay, wey! Un millón de ventas Me lo quitó y me grabó Ya, ya te lo quité ¿Ya entraste desde aquí arriba? Lo dejé quemadísimo, wey En la antena Hombre, lo dejé quemadísimo Es que, wey, me lo quitó Wey, estoy lagueado Escucho lagueado ¡Hola! Son mancos ¡Hombre! Ya solo le volvió la gente Ya, ah, ay, wey, tu pinche madre, wey, yo qué pedo Ya, ah, ay, wey, tu pinche madre, wey, yo qué pedo Ya, a vos, enrobaré un millón de madres Ya, a vos, enrobaré un millón de madres Enrobaré un millón de madres Ah, yo, con los que me dejo No, ya no los quiero ¡Órale, trágetelos! ¡No, ya no los quiero! ¡Trágatele por el pulo! ¡Ay, pase, mamá! ¡Órale, trágetelos! ¡Cómetelos! ¡Órale! ¡Trágatele por el pulo! ¡Órale, toma! Toma, Jesús, Toma cabrón, ya, déjame dar la mamuta Régatelos, órale, ya los agarraste Sí, 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 sí Vamos a tirolesa Y la voz No, mi pinta está valiendo El rechazo por la vida 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 Ya valimos más El rechazo por la vida 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 Sababa,vidia,敢i Carabbajo,maybe DANK Domingo Tampoco I don't know how much time they're on Come on, come on I can't believe it I can't believe it But at what time are they? I'm just wondering 1.8 vale les queda una escuadra bien pata le gaste 33 a 1 le gaste 33 a 1 dale le tomo otra vez ya lo tiro porque ya le quito 80 ya no le mato otra vez porque rin ya subiendo pero no subiendo donde? donde? es una espada ah? 86 le pegue hay que esperar ultima armada patio ultima 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 venga venga yo se que quieres dispararme no no te pongo el 10 amigo ay no no te pongo el gambo ultráelo 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 no te pongo el gambo no te pongo el gambo asi de pongo el gambo no te pongo el gambo burtalo pongo al gambo pongo el gambo Gracias.